Sin su máxima estrella en la Copa América, la afición de Brasil pone sus esperanzas en Filipe Coutinho, que a pesar de no haber tenido una buena temporada con el Barcelona, no deja de ser un referente del ataque brasileño. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, así que ganar aquí en Brasil es especial. Neymar siempre fue una referencia, pero el Brasil tiene que prepararse para una situación como esta, porque el Neymar no puede ser la única referencia. El Brasil tiene un elenco maravilloso, grandes atletas, grandes jugadores y con certeza con condiciones de hacer tan bonito como si estuviera con el Neymar. El Brasil no tiene Neymar ahora, pero el Neymar no es todo en el equipo. En el equipo, Brasil irá a vencer el partido de cualquier dirección. Sin Neymar o con Neymar, nosotros tenemos a Richardson, Diego Costa, Filipe Coutinho. Es muy, 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 muy bueno. Sí, sí, nuestra camisa es muy, muy pesada que Venezuela y nosotros vamos a ganar este partido. Más que una individualidad, la fusión de la verde y amarela apuesta por un trabajo en conjunto y los destellos del 10 que tienen la mira brillar en esta edición de la Copa América.